El día de ayer, 8 de mayo, por la tarde, se recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida con características de mujer. De forma simultánea, asistieron de manera presencial con la familia de Yolanda Martínez, un equipo interdisciplinario a quienes se les informó que las vestimentas y pertenencias que se habían localizado coincidían con el reporte de Yolanda Martínez Cadena. ¿Le recuerda algo? Porque al igual que sucedió con Devany, autoridades de Nuevo León confirman ahora el hallazgo de un cuerpo cuya ropa y características coinciden con las de Yolanda Martínez. Es desaparecida este 31 de marzo, o sea, hace un mes aproximadamente. Sin embargo, la Fiscalía afirma que aunque todo apunta a que sí se trata de la joven, deben esperar los resultados de las pruebas de ADN y la autopsia para confirmarlo. Uf, una más, una más. Y justo este fin de semana, el papá de Yolanda, el señor Gerardo Martínez, fue hospitalizado por problemas de presión alta. En redes cercanos a la familia, precisaron que tuvieron que inducirle el sueño para que descansara, pues llevaba días enteros sin dormir. Al momento no ha emitido ningún comentario tras lo informado por la Fiscalía hoy por la mañana.